¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Semana en Enlace. Como siempre, un gusto saludarles Roberto Romero y Isabela María Sosoaga, dándoles la bienvenida a esta nueva edición que, por supuesto, como siempre, compendia información importante tanto internacional como nacional, como de México. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio en el ámbito internacional, que es una nota que cada día parece calentarse más y más y que ahora sí ya las potencias europeas y todo el mundo está mostrando preocupación, que sigue siendo el problema de Irán con Estados Unidos. Así es, bueno, esta semana pasó este evento donde detienen un barco petrolero que se sospecha, bueno, según toda la investigación que han hecho, que es un barco que lo administra finalmente Irán, el gobierno de Irán, y que tenía como destino final llegar a Siria a proveer de petróleo crudo a ese país, violando lo que sería un embargo que hay precisamente sobre el país árabe de Siria, que no puede comercializar con Irán este tipo de productos y, por lo tanto, violaría ese tipo de sanciones. Y, por lo tanto, también fue detenido este barco precisamente en el estrecho de Gibraltar, justamente en esa zona, en el puerto donde lo controla el Reino Unido, en una zona también conflictiva precisamente porque no está muy bien definido cuál es la injerencia que tiene el territorio bajo la tutela del Reino Unido. Y España, por otro lado, pues es el que dice que es el legítimo administrador de la zona. Entonces, pues en una zona de por sí controversial todavía se da aún más este problema en donde detienen este barco y precisamente en esta semana el gobierno iraní pidió que se liberara inmediatamente este buque y que se lo dejara transitar, sopesando y diciendo que este tipo de acciones iba a aumentar la tensión en la zona del Medio Oriente. Efectivamente, eso ya fue prácticamente para cerrar la semana y ha sido una semana de dimes y diretes y ya verdaderamente de anuncios sumamente preocupantes porque Irán ya anunció que ya definitivamente ya está produciendo mayor cantidad de uranio enriquecido del que estaba contemplado dentro del acuerdo. O sea, ya se excedió la cantidad. Esto, por supuesto, lamentablemente ya encendió las luces de alarma en todo el mundo. Tanto Rusia como China como Europa, todo el mundo le dijo que, por favor, pues tratar de dejar de lado Irán todas estas decisiones de tipo emocional, decisiones que pudiesen ser en un momento determinado, pues que no colaboren, que no fructifiquen dentro de lo que es una buena negociación. Desafortunadamente, la Organización de la Energía Atómica, ¿verdad? Internacional de la Energía Atómica, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, efectivamente confirmó que Irán ya está produciendo uranio enriquecido por encima de lo que es el acuerdo nuclear. Y, bueno, pues cerrando esta semana, domingo 7 de julio, ya lo habían anunciado los iraníes, ya lo habían dicho, ya, este, de hecho, empezaron a producir un poquito antes, ¿verdad? Un poquito antes del día 7, pero ya, ya, ya es un hecho. Entonces, bueno, Estados Unidos ya levantó ahí la queja. La Comunidad Europea, Francia, por ejemplo, Macron, les pidió que, por favor, trataran de adherirse al tratado, trataran de no salirse de él. Lo mismo hizo China, lo mismo hizo Rusia, aunque Rusia, de alguna manera, culpa a Estados Unidos por, pues, esta reacción de Irán, ¿verdad? Culpa a todas las que son los embargos y las medidas que ha puesto sobre Irán, sobre su economía. Entonces, la semana transcurrió de esta forma con mucha alarma por parte de la comunidad internacional y cerró, como bien dices, con el decomiso de este barco, de este buque, el Grace 1 o Grace 1, de bandera panameña, presuntamente, pero que, pues, según se sabe, efectivamente, pues, llevaba nudo allá a Siria. Y se supone que lo detienen los británicos a pedido de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es una cosa más que Rusia condena también. Sí, y aparte, el gobierno español dice que el barco fue detenido, ¿no?, en la zona donde controla el Reino Unido, sino en las aguas que pertenecen a España. Entonces, esto también ha generado una controversia ahí en la región de Gibraltar, lo que, pues, de alguna u otra manera le agrega un poco más a la tensión que ya existe de por sí. Y, por supuesto, Irán también está molesto por esta situación. Claro. Porque dice que, finalmente, pues, el Reino Unido, pues, está del lado de Estados Unidos y que, pues, de alguna u otra manera está afectando sus intereses. Entonces, recordemos, para rápido recapitular, que Irán ya, el problema de Irán ahora ya no es solamente que ya aumente sus reservas de uranio enriquecido, porque esas reservas, digamos, que ya superaron los 300 kilos que tenía que producir, que era el límite que tenían en 2015, pero ellos dijeron, lo justificaron de que, pues, se tenía, como lo estaban almacenando y ya no lo podían vender por las sanciones que le habían puesto a Estados Unidos, pues, obviamente, iban a rebasar ese límite. Sin embargo, lo que preocupa ahora es que ellos dicen que van a enriquecer uranio a generar agua pesada, pero más allá del 3.6%. Y de todo lo que quieran más. ¿Qué quiere decir? O sea, que va a tener una concentración más de uranio, este tipo de agua pesada, lo cual efectivamente sí sería materia prima para hacer algún tipo de armamento nuclear. Eso es lo que está preocupando. Pero Irán argumenta que, pues, como no se le dieron respuesta a sus peticiones, finalmente ellos pueden hacer con su uranio y con hacer agua pesada a placer, como quieran, y en las cantidades que quieran, y enriquecerlo, no pobremente, como se venía haciendo hasta 3.6%, sino ahora enriquecerlo precisamente para usos de que a ver quién se lo compra o ellos mismos poder producir algún tipo de arma nuclear. Pues mira, justo como bien comentas, ahora Irán sí ya dijo esto es mío, es mi prerrogativa, es mi derecho. Nadie quiso hacer lo que, o sea, yo di suficiente tiempo. Hubo una reunión muy importante en Viena, si ustedes recordarán, lo comentamos la semana pasada, en donde se reunieron los principales representantes de estas potencias, con excepción de Estados Unidos, que forman parte de este pacto, pero lamentablemente no se llegó a nada. Y dentro de la cumbre del G-20 hubo alguien que levantó la mano, ¿verdad? Porque todo el mundo está preocupado con respecto a esta situación, y ese fue el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que junto con el primer ministro japonés Shinzo Abe, pues se sentaron, platicaron y dijeron, ¿y si nosotros intervenimos? ¿y si nosotros facilitamos el diálogo? Entonces Turquía dijo que ellos están dispuestos a sentarse a hablar con los iraníes, y bueno, por su parte Japón yo supongo que estará dispuesto a sentarse y mediar con Estados Unidos, ¿no? Y ver qué es lo que sucede. Mientras tanto ya Europa pues está ponderando qué es lo que va a hacer, porque ya es un hecho, ya están enriqueciendo el uranio mucho más de lo permitido por parte del tratado, y entonces pues Europa va a tener que ver qué hace, hacia qué lado, pues supongo que se va a mover, ¿verdad? Sí, sí crearon, como lo comentamos, el mecanismo para poder comerciar, o sea, para que la economía de Irán pueda comerciar todavía con ellos, etcétera. Eso está creado y se va a hacer, pero el problema es este, el problema es que ya, ahora sí se violó el tratado. Tanto tiempo estuvo Estados Unidos acusando que Irán estaba violando el tratado, y Irán decía que no, bueno, pues ahora sí, ahora sí se pasó por encima de lo que pedía el tratado, y entonces sí, ya pone a Europa en una situación un poco difícil para poder negociar. Sí, porque tendría que, de alguna u otra manera, para que Estados Unidos haga una intervención en Irán, o algún tipo de operativo, tendría que manejar la OTAN, que obviamente ahí están los países europeos, cosa que no quieren también los europeos por los costos que eso implicaría. Finalmente Rusia también está metiéndose, y ellos están diciendo y exigiendo a Estados Unidos, incluso culpándolo, finalmente están diciendo que Estados Unidos fue el culpable al no haber cedido a las peticiones de Irán, que ellos calificaban incluso de razonables, después de todo, tanto tiempo desde el 2015 que ellos, de alguna u otra manera, sí, se acataron al acuerdo que habían logrado, incluso la ONU había avalado, que efectivamente Irán no había violado en ningún momento el tratado nuclear, desafortunadamente Donald Trump con su forma de hacer la política, pues dijo unilateralmente, que sí, Estados Unidos dijo que sí, lo estaban violando, y que no les importaba, que por eso iba a poner sanciones, y a raíz de esas sanciones es lo que está pasando ahora, algo que definitivamente, pues más adelante, bueno, ahorita podemos empezar a comentar, que Rusia finalmente también sigue ese camino, bueno, finalmente el mundo está empezando a, todos los tratados nucleares que hubo a lo largo de la historia, después de la segunda guerra mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, era tratar de reducir el armamento nuclear, tratar de no incentivar la creación de ese tipo de armamento, sin embargo, ahora Estados Unidos se salió, hay que recordar que se salió también del pacto de no proliferación de misiles de mediano alcance, entre las potencias nucleares, en febrero, salió en febrero, de manera unilateral también, Donald Trump dijo que se salía de ese pacto, porque decía que Rusia, y o acusó a Rusia, que ellos estaban fabricando misiles de ese tipo, sin embargo, pues como siempre dice, pero no presenta pruebas contundentes o tajantes, en donde realmente lo hagan, finalmente a Estados Unidos se le puede acusar de lo mismo, y como no presentan pruebas, ese es el problema, entonces ahora anunció esta semana Vladimir Putin, que se salía completamente de ese pacto también, que ellos iban a decidir qué hacer con ese tipo de armamento, si los fabricaban o no los fabricaban, incluso dio como que a entender de que, pues para ellos eso no era ningún problema, que ellos podían hacer lo que quisieran, y como quisieran, entonces que por eso, ordenó mediante una carta a su gobierno, que se salían de ese tratado. Pues sí, y la situación entonces ya se torna muy preocupante, Europa está sumamente preocupado, hace, pues durante esta semana también, el jefe, el titular, pues el que es el presidente, ¿no?, de la OTAN, Stoltenberg, señalaba que, pues estaban, se habían reunido a la OTAN, se reunió con Rusia precisamente a causa de esta situación, y, pues al parecer los rusos no mostraron ningún interés, en querer adherirse, o seguir adheridos a este tratado, ¿no?, Europa está sumamente preocupada, porque esa, la gran última guerra, ¿verdad?, fue la segunda guerra mundial, se luchó en territorio de Europa, y preocupa muchísimo que una tercera guerra, se vaya a luchar, otra vez, en Europa, entonces, los europeos están muy preocupados. Bueno, hay que tomar en cuenta que estos misiles de mediano alcance, es decir, llegan hasta 5 mil kilómetros, exacto, más o menos, entonces, finalmente, ya sea si Estados Unidos lanza uno de esos, o Rusia, pues el objetivo es Europa, o Medio Oriente, o alguno de esos lugares, entonces, finalmente, el mundo, ahora otra vez, vuelve a ser inseguro, en cuanto a armamento nuclear, efectivamente, porque también, recordemos que en este mismo año, Rusia probó sus misiles de largo alcance, ultrasonicos, los cuales eran mucho más rápidos, que la velocidad crucero y supercrucero, son misiles que son intercontinentales, y que incluso pueden, no pueden ser detectados por los radares, por la velocidad que alcanzan, que es muy, muy rápida, hasta veces alcanzan hasta 10, 15 veces la velocidad del sonido, entonces, son armamentos ya de nueva generación, que finalmente, están haciendo que el mundo, otra vez, esté, en una crisis, de seguridad nuclear, estamos en una carrera armamentista, porque prácticamente, con que Estados Unidos, Rusia en eso si tiene razón, es de haber dicho, de que Estados Unidos, al haberse salido de esos tratados, de manera unilateral, lo único que hizo, fue apretar el switch, para despertar otra vez, una nueva carrera armamentista, en donde, pues desgraciadamente, pues quienes van a sufrir, siempre van a ser los países satélites, aquellos que son sus aliados, en donde ellos pueden, de alguna u otra manera, instalar, este armamento de este tipo, para, de alguna u otra manera, ellos, protegerse, en un momento dado, de alguna amenaza nuclear. Bueno, aquí, lo único que sabemos, es que por lo menos, parece que conversaron, muy amistosamente, durante el G-20, ¿verdad? Se llevan muy bien, y yo creo que lo que pasa, es que ya esos misiles, ya están hasta obsoletos, este tratado se firmó, cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En aquel entonces, aquello era así como que, lo más importante, lo más evolucionado, moderno, de este tipo de armamento, como bien dices, ahora existe un armamento, muchísimo más sofisticado, mucho más rápido, mucho más letal, que, pues que, no sé si está contenido, algo muy importante, es que, en un momento determinado, cuando Estados Unidos, en febrero, decidió salirse de este tratado, Rusia dijo, que estaba dispuesto, incluso China, porque Estados Unidos quiere que China, también entre, y se realice, se redacte un nuevo tratado, dijeron que estaban dispuestos, a sentarse, a hablar, colaborar, para poder, este, realizar un instrumento, que, que pudiese, de alguna manera, consensuar, la, el interés, de todos los, ahora sí que interesados, valga la redundancia, todos aquellos países, que pudiesen tener, este tipo de misiles, no hay que echar eso, en saco roto, ojalá y si se pudiera hacer, para seguridad, por supuesto, de todos nosotros. Sí, sobre todo, si vemos que, el armamento, que no se había desarrollado, por estos tratados, finalmente, sí se desarrollaron, muchos otros tipos de armamento, que son mucho más sofisticados, ahora, pero, de alguna otra manera, no, se habían, dirigido, de manera directa, o como tal, con la finalidad, de que fueran, de tipo nuclear, ese es el problema, que ahora, al salirse en estos tratados, finalmente, todos quedan libres, de hacer lo que quieran, y como quieran, en sus armamentos, tendrían que reunirse, efectivamente, y ojalá, y así lo hagan, para que pongan nuevas reglas, y digan, a lo mejor, pues igual, un misil de mediano alcance, pues si ellos tienen intercontinentales, y tienen de corto alcance, y si no, pues mueven un submarino, o mueven un barco, y se ponen a la distancia que quieren, finalmente, recordemos lo que pasó en Siria, donde llegaron unos misiles rusos, desde Rusia, que acusaron, que violaron, no sé cuántos espacios aéreos, y cayeron, y nadie se enteró, cuando llegaron, o por ejemplo, lo que pasó aquí a Estados Unidos, cuando le derribaron ese dron, que estamos hablando, que no es una cualquier cosa, son drones de miles de millones de dólares, que son un armamento, que en teoría, son indetectables, y sin embargo, el ejército de Irán, lo pudo derribar, eso habla, de la situación armamentística, que hay en el mundo, y que efectivamente, estamos en una nueva carrera. Y bien, bueno, si les parece, vamos a hablar ahora, de temas nacionales, algo importante, sucedió, este 1 de julio, aquí en México, en donde se celebró, pues prácticamente un año, no prácticamente, un año de la victoria, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquellas elecciones, este, para presidente, el 1 de julio del año pasado. Y bueno, con motivo de esta fecha importante, se realizó un acto, que nunca se había visto, en nuestro país, eso hay que decirlo, pero bueno, pues fue un acto multitudinario, en el Zócalo, ¿verdad? En donde nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio un discurso, básicamente era como una especie de informe, ¿no? De lo que se ha logrado hasta el momento, había, pues muchas personas, que llegaron voluntariamente a acompañarlo, en este día, pues simbólico, importante para él, y hubo otros tantos, que fueron acarreados, ¿verdad? Pero, el caso que la plaza, la constitución estaba llena, y después hubo gran fiesta, y como él mismo dijera, gran bailongo. Así es, bueno, lo que se le conoce como AMLO Fest, que fue lo que sucedió, finalmente, es una nueva forma, en como buscó, Andrés Manuel López Obrador, de dar a conocer, ganar la atención de los medios, y dar a conocer, para, de su versión, de cómo va el país, de presentar su informe, de actividades, y en donde, bueno, finalmente, este, hay algunas, encuestadoras, que finalmente, pueden estar, números más, números menos, sin embargo, se llegó a la conclusión, de que era el setenta y tanto, setenta y dos por ciento, de aprobación, la que, este, ahorita ha alcanzado, Andrés Manuel López Obrador, en este, a partir de su primer año, de un año, de haber ganado, las elecciones, entonces, esto, bueno, de como sea, es un nivel alto, de aceptación, eso todavía lo mantiene, altísimo, nadie ha tenido ese nivel, claro que, bueno, este, si se observa, de repente, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en algunos sectores, si ha empezado, a tener, algunos, este, retrocesos, en cuanto a popularidad, sobre todo, con los temas, que han empezado, a afectar, a la sociedad mexicana, que es, principalmente, la cuestión económica, que finalmente, ya muchas personas, empiezan a, desesperarse, y decir, bueno, ya cuando lo vamos a ver, en pesos y centavos, este, las políticas, está muy bien, que ya se haya quitado la corrupción, y que se esté quitando la corrupción, pero, ¿qué va a pasar ahora, con la economía? Que ya empiece a, aterrizarse, sobre todo, esos proyectos sociales, de los que él ha venido hablando, y que finalmente, se han venido atrasando, por cuestiones de, legislativas, cuestiones operativas, también, entonces, de alguna otra manera, en ese sentido, pues, la sociedad mexicana, si espera, ya tener un resultado, como tal, más tangible, obviamente, como dijo, el mismo presidente, pues, se empezaban a operar, prácticamente, ya las, este, modificaciones que hizo, para que empiece a aterrizar, esos programas sociales, en el país, entre esos, pues, dio a conocer, por lo de la Guardia Nacional, finalmente, ya empezaba, ahora sí, a partir de esos días, a, a ser operativo, como tal, y que es algo, pues, bueno, que ahorita, más adelante, vamos a también analizar. Efectivamente, bueno, son seis meses, seis meses de gobierno, ¿no? Más o menos, seis, siete meses de gobierno, en donde, bueno, ha llevado a cabo cosas, que se necesitaban, en el Estado mexicano, como por ejemplo, combatir, lo que es el robo, de los combustibles, o lo que se llama, los huachicoleros, bajó totalmente, más de un 90%, más de un 90% bajó, lo que era ese delito, y, y, pues, se lo agradecemos, porque eso ya era hora, que alguien llegara, y lo hiciera, ahí había una red de corrupción, espantosa, que involucraba autoridades, policías, delincuencia, etcétera, entonces, se hizo un gran esfuerzo, eso es muy bueno, estamos contentos, en ese sentido, ha habido, por supuesto, medidas controvertidas, medidas que han afectado, a muchísima gente, medidas que no le gustaron, a otros sectores, por ejemplo, el sector empresarial, hay sectores, de los empresarios, que no están contentos, que están desconfiados, que no saben muy bien, qué esperar, empezando por, la cancelación, del aeropuerto, en Texcoco, por la imposición, del aeropuerto, en Santa Lucía, porque bueno, pues eso todavía, no ha avanzado mucho, según dice el presidente, hay una lluvia, de amparos, que están, de alguna manera, entorpeciendo, que eso se lleve a cabo, pero, medidas de corte social, como por ejemplo, ustedes recordarán, cuando canceló, todo lo que fueron los fondos, para las guarderías, para las estancias infantiles, en donde aseguraba, que había muchísima corrupción, lo mismo, lo de los albergues, para las personas, mujeres, niños, víctimas de violencia doméstica, que después, eso varió, y que para darles el dinero, pero esa no era la idea, es decir, varias cosas, y varias medidas, que el despido, el despido, de miles de personas, o miles, de burócratas, que se han despedido, y entre esas cosas, pues también ha habido, cosas bastante buenas, como por ejemplo, que subió, el salario mínimo, un 16%, algo que no había sucedido, en más de 30 años, en este país, ¿no? Sí, y sobre todo, lo bueno, es no solo, que haya subido el salario, sino que, como él mismo lo dijo, en ese informe, que a final de cuentas, la situación, de la inflación, se mantuvo, porque normalmente, cuando se sube un salario, invariablemente, viene una inflación, o suben los precios, ahora, si ha habido variables, si ha habido modificaciones, sin embargo, han sido dentro, de un margen, digamos, manejable, y que, pues de alguna otra manera, se ha mantenido, la economía estable, a pesar de todas las cosas, que han venido pasando, en ese sentido, lo que tú dices, el aumento del salario, ha hecho que los empresarios, de alguna otra manera, pues tuvieron, lo asimilaron, lo tuvieron que asimilar, y bueno, no se afectó, de alguna otra manera, la economía directa de la gente, o sea, no bajaron tanto, no bajaron los precios, pero tampoco subieron, de una manera crítica, lo mismo que pasó, con el petróleo, el mismo, la gasolina, el mismo dijo, que a pesar, del combate, del huachicol, y que el desabasto, que se había dado, ahora ya se había, restablecido, gran parte del suministro, de combustibles, y no solo eso, sino que, se había logrado, mantener precios, si bien han subido, pero han sido, costos marginales, y que están abiertos, a la oferta y la demanda, eso es lo que, pues de alguna otra manera, destacó López Obrador, en este informe, de su primer año, de su victoria electoral, ahí el año pasado, en el 1 de junio. Comenta que, 78 de los, de los 100 compromisos, a los que él, bueno, pues, si había, de alguna manera, valga la redundancia, comprometido, con el pueblo mexicano, ya están cumplidos, porque han trabajado muchísimo, y porque, este, básicamente, la, lo más importante, dentro de su gobierno, ha sido la lucha, contra la corrupción, y poder limpiar, todo lo que son, las estructuras del gobierno, de lo que era un modelo, según señala el corrupto, ¿no? Dentro de eso, creo algo, que, pues, no sé exactamente, cómo vaya a funcionar, pero es un instituto, para devolverle al pueblo, lo robado, no sabemos muy bien, cómo va a funcionar todavía, pero bueno, habrá que ver en ese sentido, qué es lo que va a pasar, pero, lo que sí sabemos, es que 79 aviones, de lo que era la flotilla, tanto de presidencia, como de otras instancias gubernamentales, o incluso de la procuraduría, de, este, de justicia, etcétera, están en subasta, y que está vendiendo también, el que fuera el avión presidencial, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué es suntuoso? ¿Qué lujoso? No, pues era un avión, de alguna manera, hecho a la medida, para un presidente, ¿no? Para un mandatario, no era un avión comercial, entonces, bueno, ok, lo están vendiendo, todavía no lo vendemos, se ve que no era tan extraordinario, porque todavía no surge quien nos lo compre, pero entre otras iniciativas, eso es algo que se ha hecho aquí, durante estos siete meses, y bueno, pues prácticamente, la licitación del Tren Maya, que dice que ya prácticamente, va a empezar a finales de este mes, a finales de julio, lo mismo que, pues que le van a dar celeridad, lo más que se pueda, al aeropuerto de Santa Lucía, vamos a esperar, vamos a esperar a que se cumpla un año, ¿verdad? Sí, también, otro de los temas importantes, que abordó en este informe, fue, la situación de los migrantes, la situación con Estados Unidos, la ratificada, bueno, la firma, la firma del T-MEC, por parte, la aprobación del T-MEC, por parte de las cámaras, y bueno, también dijo que, pues finalmente, había logrado que Donald Trump, este, se fijara en las cosas, que estaba haciendo México, respecto al problema migratorio, y que de alguna u otra manera, este, pues él recibía con buenos ojos, los elogios que le había dado, días antes, este, Donald Trump, a su política, algo que había implementado, con la Guardia Nacional, para impedir, el paso de inmigrantes, en la frontera sur de México. Y bueno, precisamente, con respecto a la migración, el presidente, también agradeció, los esfuerzos del ejército, de la marina, claro está, en la formación, de la Guardia Nacional, hay partes todavía, que nos faltan avanzar, nos faltan cubrir, como es la medicina social, la medicina para todos los mexicanos, los medicamentos, se van a trabajar todavía, en lo que son, las licitaciones, de los medicamentos, y también, estamos un poco retrasados, en lo que es la seguridad, ¿verdad? Eso es algo, que el mismo presidente, dijo en su discurso, y que bueno, que por supuesto, es algo, en lo que el Estado mexicano, se va a poner a trabajar, porque es, si se quiere, algo de lo que más, estamos pidiendo, los mexicanos. Y es cierto, bueno, lo que sí, como resumen, de todo ese informe, el AMLOFES, finalmente, considero, que, dejó tranquilos, de alguna u otra manera, al pueblo mexicano, con ese nivel de aceptación, que tiene, quiere decir, que todavía, el pueblo mexicano, pues está, contento, con lo que se ha venido haciendo, este, todavía, incluso, el empresariado, todavía, se ha reunido, con el presidente, incluso, están dispuestos, a buscar, mejores maneras, para que el país, pues siga siendo productivo, y que de alguna u otra manera, saque provecho, del tratado de libre comercio, y también, sobre todo, de ver, de qué manera, mejorar, las condiciones empresariales, en México. Bueno, pues, dentro de este mismo asunto, ¿verdad? Dentro de este, de este mismo, desarrollo, del gobierno, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, está un asunto, que cerró, lo que es esta semana, en México, y que es, pues, la desaparición, ya, ya lo sabíamos, pero ahora, es la ejecución, de la desaparición, de la policía, federal, y que, pues, generó, muchísimo descontento, generó bloqueos, generó, la toma, de lo que es, este, pues, la central, de lo que ha sido, la policía federal, hasta ahora, muchas mesas, de diálogo, y que, pues, de alguna forma, deja, a muchísimos, que eran policías federales, oficiales, etc., pues, ya, sin el trabajo, ya, ya, con la opción de, si quieren participar, pueden, este, solicitar, entrar a la Guardia Nacional, tienen que hacer un examen, para ver si lo pasan, y si no, bueno, pues, existen otras alternativas, en donde pudieran ser empleados, pero la policía federal, desaparece ya. Sí, una de las cuestiones, que está inquietando, a estas personas, que estaban formando parte, de lo que, de ahora, ya es la extinta policía federal, es que, precisamente, no tienen certeza, de qué va a pasar con ellos, algunos dicen, bueno, ok, podemos integrarnos, pero yo no quiero pertenecer, a la Guardia Nacional, por muchas situaciones, algunos, porque dicen, que, pues, es una cuestión, completamente, más tendiente a lo militar, y que ellos, pues, definitivamente, no pueden asumir, ese tipo de funciones, entonces, que, el problema está, en que, si se les toma, como, una, por así decirlo, traducido a la cuestión empresarial, una renuncia, o bien, una liquidación, porque se cierra, como cerrar una empresa, ¿no? Claro. que liquida a sus empleados, y se van, ese es, yo creo que el tema central, porque no saben, cuánto les va a, si, si dejan, si optan, por no ir, hacia la Guardia Nacional, ¿qué va a pasar? Si los van a indemnizar, y cuál va a ser el monto, dependiendo de, este, su antigüedad, y no solo eso, si es considerado, como una baja normal, o, pues, de alguna otra manera, una liquidación, porque se cierra, esta dependencia, entonces, ahí ya empezaron, a haber algunos conflictos, obviamente, los abogados, empiezan a meter sus, este, pues, estos recursos legales, precisamente, para, ya sea de manera individual, y ahorita, pues, están haciendo a nivel, digamos, de grupo, y entonces, ahí es donde empezó la controversia, en estos días, en donde se empezó a hablar, incluso mencionar, el nombre del expresidente, Felipe Calderón, de que, según el secretario, este, de, de, lo que es justicia, había dicho, que es, este, este, Durazo, dijo que, estaba detrás de esto, el expresidente, cosa que, bueno, él, inmediatamente, desmintió, a través de un comunicado, en video, él, se presentó, y dijo que, él no estaba detrás de eso, incluso, hasta dijo, que, pues, finalmente, su figura, no le abonaba, o no iba a ayudar en mucho, a los miembros de la Policía Federal, y bueno, pues, entonces, así fue la situación, ¿cómo ves? Pues, está bien, este, vamos a ver, qué es lo que ellos deciden, ya es una cosa, muy personal, se les ha dado la opción de, o pertenecer a la Guardia Nacional, o se pueden ir al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión de Búsqueda, a Duana, o al sistema penitenciario. Claro, es algo no tan fácil, no es una decisión fácil, para estas gentes, definitivamente, sí les afecta, pero esperemos que ya, esto se resuelva, lo más pronto posible, y que, pues, los abogados, y el gobierno, pues, lleguen a un acuerdo. No, y que ojalá la experiencia que ellos tienen, porque fue una institución muy buena, muy buena, la Policía Federal, en un momento determinado, se enfrentaba con la delincuencia, delincuentes importantes, tienen mucha experiencia, en muchas cosas, que ojalá y se pudiera, este, aprovechar, en, este, la lucha que ahora el gobierno va a emprender, contra lo que son los cárteles, y la delincuencia organizada. Pues, bueno, si te parece, nos vamos despidiendo. Sí, este, pues, esperamos ya, seguirle diciendo, comentando este tipo de información, lo que vaya surgiendo en esta semana, en la próxima, en la próxima emisión, de Enlace en la Semana. Así es, que pasen una excelente semana, y los esperamos. Hasta la próxima. Hasta luego.